Les contaré una historia más antigua de lo que sus ancestros pueden recordar. De las criaturas que de la espesura surgieron, escasos la inteligencia confidieron. Aquel era un bosque severo, los espíritus nacían y morían en las comunas. Sólo aquel capaz de razonar podría sobrevivir. Nacido del bosque, a su afín rosar, Sólo Calé comprendía la muerte como uno de los inminentes peligros del bosque. El espíritu viajero concebía a la luna como su único refugio de la feroz oscuridad. Cada noche perseguía su brilla, aferrándose a él. No podía imaginar morir así, en completa peleura. Su deseo de seguir contemplando el inquietante rey atrajo a Calé, a la verdad que no había su destino para siempre. Mientras el espíritu viajero se adentraba de la moleza, el guardián de aquella inhóspita región recibía la noche gustosa. Chimalma, el portador de sabiduría, encargado de registrar los movimientos celestes, alejado de la existencia terrenal y de los miedos de las criaturas de la espesura. Ambos entes, reflejados en todo y acostumbrados a la vida solitaria, lejos estaban de entender lo que la luna les tenía preparado. Calé, siempre peleando para librarse de la muerte, el sol significaba una victoria. En cambio, Chimalma veía la noche como una nueva oportunidad de conocimiento. Este sentimiento, que crecía dentro del vigía, no le era desconocido. El miedo, tiene solo un idioma. Chimalma, padeciendo los resultados de sus propias decisiones, espérate o menos a su muerte. Viene a los ojos de Chimalma, la desesperación misma que le era tan familiar. El miedo se alimenta de las almas de los viajeros y de aquellos no aptos para la empatía. Así como el miedo puede consumir realidades, la compasión puede liberarlas. El sábio y el viajero, dos santos acostumbrados a la soledad, encontraron en su contraparte lo que tanto buscaban. Calé dejó de morir de los peligros de la noche, y Chimalma comprendía el fin. En la búsqueda de conocimiento carece de sentido, sin saber no logra ser transmitido. Entre los robles más viejos, se susurra que ambos espíritus compartieron interminables noches de observación. Y Chimalma, al momento de su partida, encargó su labor a su nuevo discípulo. Este es el albergue de incomodables historias, y soy el testigo inocente de todas ellas. ¡Gracias!